Porque es de un ancho, no sé de cuánto, no sé cuánto, pero son dos paredes que tuvieron que cortar, o sea, no es una sola, no es la parte de atrás. La parte de atrás viene abrazada, hermanada a otra que es idéntica, pero que tiene una distancia de la misma, ¿no? ¿Cómo saben hacer este laburo? Como si fuera un sándwich, para que estés una idea. Ahí la cámara está tomando por encima de esto a la gente que está laburando con indicaciones de más. No podría decir yo qué es lo que están haciendo, pero se los ve con su uniforme, laburando, muy preocupado, yendo y viniendo. Mirá, ese que ves que está mostrándonos Matías, el de amarillo, es el que comanda todo el trabajo, todo el trabajo. Es estadounidense, es el titular, el responsable de la constructora Phoenix. Es el ingeniero. Y es el que da, es el que da las órdenes, Mauro. Es el que indica todo. Es como, viste, como cuando hay... ...yay...